Tu grupo favorito Nadie entiende como este amor funciona No se quiebra, no se dobla, nada lo destroza Les presto mi cerebro que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Mami, yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembras Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda, los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama? Adora hembras Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito nadie me va a entender It's strong It's like we never love Aventura Mikey Fung Fung Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami Mira Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo, ay Dios Te amo Ay, mami, yo te amo Yo, ay Dios Te amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Oye, qué feeling, mami Yo, ay Dios Yo, ay Dios Te amo Y en el cual Aventura Víjate Víjate Que me estés